Hay dos tipos de diálisis, que sería la hemodiálisis, que es la que hago yo, y luego está también la diálisis peritoneal. Entonces las diferencias entre una y otra, la hemodiálisis se hace, tienes que ir a algún centro a hacértela, entonces son tres días a la semana, yo en mi caso hago cinco horas, pero hay otros centros que hacen cuatro horas, ya depende un poco, entre cuatro y cinco horas sería la sesión completa. Yo hacía hemodiálisis y entonces me pinchaban con unas agujas bien gruesas, debo decir, al principio, eso es un poco doloroso, pero también puedes decir a ver si hoy me duele menos o cómo va hoy, y después estas cuatro o cinco horas quieto, eso sí, en una cama puedes estar sentado, puedes estar acostado. Y luego, aparte de esta diálisis, está también la peritoneal, que esta la puedes hacer en casa, pero la diferencia es que en lugar de hacer una fístula en el brazo, lo que te hacen es que te ponen un catéter en el peritoneo, que lo tienes que llevar permanentemente, y entonces tienes la posibilidad de hacer la diálisis en tu casa, porque no te obliga a hacerlo tres días a la semana, sino puedes hacerlo cada día unas horas. La máquina, a la nit, ella te porta con unas bolsas, la máquina es pequeña, es muy pequeña, y enxufas, te pones las bolsas, tienes un tubo que entra en la máquina, tienes una tarja que va a la máquina, que sabe tu nombre y sabe lo que has de hacer, y ya está. Supone un cambio en el sentido de que hacer la hemodiálisis, bueno, tanto hacer la hemodiálisis como la peritoneal es muy esclavo, porque yo no puedo decir, ah, pues mira, me voy la semana que viene a la Costa Brava, improviso y me marcho, no, no. Se puede viajar, es un poco más complicado, porque claro, hay que reservar lo que sea la diálisis, el centro de diálisis, con bastante tiempo, pero bueno, se hace, hay un poco de papelería, pero se hace. A veces uno al principio tiene miedo de cambiar, ¿no? Se acostumbra mucho al centro, donde se lo hacen, y a los auxiliares, en fin, pero después, bueno, también es importante cambiar de ambiente. Pues que no es tan greu. Com a principi apareix, que no se preocupin tant, o sigui que es una cosa que trien lo que triguin, porque van a fer manual, màquina, hemodiálisis, tot això, pues que trien lo que más bien ellas pensin. Que lo vea desde el lado positivo y que es una solución a un problema médico. Es difícil, es pesado, pero bueno, hay que tratar de buscar maneras de entretenerse durante esas horas. Y lo que también ayuda mucho es que el personal médico y de enfermeros, pues son todos muy agradables, muy amables, hay un buen ambiente, y esto, bueno, levanta el ánimo, por lo menos, ¿no? Otra cosa muy importante es que para llevar bien la diálisis te tienes que cuidar, porque si no te cuidas te vas a encontrar mal, verás que te hinchas, te pueden salir enfermedades secundarias si tú no mantienes un poco de orden dentro de una disciplina, dentro de tu dieta o de tu vida normal. Entonces, si cumples unas ciertas cosas, se puede llevar.